Hace año y medio inició el Club Dinamic de Baloncesto en el barrio Puerto Espejo de Armenia, con unos pocos niños. En el año 2022 ya son 170, los que a través del deporte ocupan su tiempo libre en la formación del baloncesto. Hace año y medio arrancamos un grupito con 6 niños, donde ellos creían como la metodología de aprender los fundamentos del baloncesto. Y el grupo fue creciendo, al momento hoy ya tenemos entre 150, 170 niños. Y hemos sido la participación de toda la comunidad, de muchos patrocinios de empresas que nos han colaborado. Porque ven que es un trabajo sinónimo de lucro. Allá nos les cobra un peso a los alumnos. Y tenemos unos pilares para ellos que lo hemos implementado para que ellos puedan participar del club. Señor, mire, hay altos riesgos, hay demasiado consumo de estupefacientes, hay graves problemas con los menores. El ejercicio, el deporte, la cultura son la única forma de sacarlos a ellos, de ocupar de una manera productiva el tiempo libre. ¿Cuándo nace, digamos, esta iniciativa dinámica y en qué le apoya a los niños del barrio? La iniciativa nace porque hace más de 15 años yo participé a un grupo que se llamaba Juventudes 2000, dirigida por un exconcejal, Robert Rodríguez, en donde se trabajaba la parte de la reconstrucción del tejido social. Entonces, a partir de ahí se han venido generando esos espacios. Estos niños de esta zona, de este puerto espejo, sí son niños muy vulnerables a lo que son la drogadicción, el pandillismo. Entonces, esa fue la idea, como captar a esos jóvenes y darles una comunidad sana para que ellos puedan ver que hay espacios que realmente se pueden utilizar para que ellos estén alejados de esos vicios. Jugadores integrales, buenos seres humanos que tienen valores, al punto que en el club dinámica el niño joven que le vaya mal en el colegio no cumpla en su casa, no puede jugar. Ni asistir a los entrenamientos hasta que mejore su comportamiento social. ¿Qué es el jugador integral? Un ser humano hecho y derecho. Por medio de valores, de principios morales. Por lo tanto, nosotros tenemos tres reglas básicas en el club, que es disciplina en la cancha, disciplina en la casa y disciplina en el colegio. Bajo esos tres criterios es que nosotros formamos a estos muchachos para que más que jugadores, sean personas productivas en la sociedad. A pesar que en el Quindío no están dadas las condiciones para las prácticas del baloncesto, existen muchos procesos en los municipios como este, el Club Dynamic, donde los docentes se han dado a la tarea de crear estas escuelas de formación, que no cuentan con el apoyo de una liga o de los gobiernos. Aún así, continúan trabajando en pro de los niños. Alex Morales, CNS Noticias.